Oye mami, mira ya llegué, mira el Fernando No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Un, dos, tres, va, tantas veces quise morir por ti No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Mucho menos por ti, tu amor, tu amor, tu amor, no vale la pena De la más, más grande más Yo no te voy a dar el gusto de verte Llorando y suplicando es lo que a ti te gusta Que te busque, que te enviame, que te duele mil veces Pero no te voy a dar ese gusto Pero no te voy a dar ese gusto Tantas veces lloré por ti Y tú te hiciste estar ya Ya no vuelvas, amor No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor, no vale la pena De la más, más grande más Yo no te voy a dar el gusto de verte Llorando y suplicando es lo que a ti te gusta Que te busque, que te enviame, que te duele mil veces Pero no te voy a dar ese gusto Pero no te voy a dar ese gusto El amor es amor Cuando quieras usted Ya todo se acabó Oliver Fernando No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor, no vale la pena De la más, más grande más Yo no te voy a dar el gusto de verte Llorando y suplicando es lo que a ti te gusta Que te busque, que te enviame, que te duele mil veces Pero no te voy a dar ese gusto 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 Tanto amor para mí Pero todo se acabó Recuerdos 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 Yo no te voy a dar el gusto de verme Llorando y suplicando es lo que a ti te gusta Que te busque, que te enviame, que te duele mil veces Pero no te voy a dar ese gusto Pero no te voy a dar ese gusto Te amé tanto y te deseo todo lo mejor Amor